Perfecto, ya estamos comenzando. Muy, muy buenas noches. Tengan todos ustedes el día de hoy. Estamos súper felices. Mi amiga Donny y yo aquí de estar con ustedes y de compartirles esta charla, plática de conciencia y también invitación. Ya te conectaste con el otro. Pero mira, ya se van sumando las personas. Algunas están en el grupo. Tenemos un grupo específico de intercambio de barras que justamente esta charla es a propósito de nuestro primer intercambio en el 2023 que vamos a hacer y también juntas con Donny, nuestro primer intercambio. Entonces, a propósito de eso, también es para eso que estamos haciendo esta plática, pero también para que sea un domingo así como que divertido, de conciencia, de invitar a más facilidad. Y una de las cosas que yo les comentaba, que el día de hoy vamos a decirles cómo es que pueden soltar limitaciones con el dinero o en su vida. Una forma de tantas que hay y justamente vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, les presento. Bueno, me presento primero yo. Yo soy Sandra Coral, soy psicóloga, experta en procesos de cambio mental y energéticos, facilitadora de barras de access. Y bueno, me encantan todos estos temas de empoderamiento, siempre buscando que haya más facilidad para nuestras vidas. Y también está conmigo Donaxi López, que es mi amiga y también es ángeloterapeuta. Ella también es practicante de barras y trabaja mucho con los temas de energía. Es una súper contribución en mi vida. De verdad que el año pasado nos conocimos por primera vez y hemos hecho como que un clic. Y me encanta que estemos haciendo esto juntas. Bienvenida, Donny. No te escucho. ¿Ustedes la escuchan, chicas? Escriban aquí en el chat. Si escuchan. Porque sí se ve que se abrió tu audio allá. No se escucha ella, pero tú sí. ¿No? Y fíjate que sí se ve que se abrió tu audio, Donny, pero no te escuchas. Bueno, en lo que... No, no te escuchas, Donny. Sí. Bueno, les platico mientras ella le va arreglando ahí a su audio. Es que como está haciendo los cambios de la computadora y el celular, ¿qué tomaría para que tu computadora y tu celular te contribuyan, se pongan de acuerdo? Aquí está, salgo de la sesión y vuelvo a entrar. Perfecto. Sí, como quieras, como te contribuya más. Entonces les explicaba, ella también, ella y yo elegimos, perdón, elegimos este espacio. Hemos hecho algunas sesiones en mi Facebook personal, que si ustedes quieren ir a ver, ahí es sandra.coral.35, y ahí hemos hablado un poquito acerca de lo que ella nos comparte, como les decía, es angeloterapeuta, y trabaja mucho con estas energías. Estuvimos hablando ahí de esto. Y hoy queremos justamente invitarles a un espacio de conciencia y de más facilidad en su vida en todos los sentidos. Ahorita cuando yo les decía, híjole, se nos pasó, que era el Super Bowl el día de hoy. Y eso porque mi esposo me hizo caer en cuenta en la mañana, me dijo, no vayas a hacer tu plática a la hora del Super Bowl. Y yo dije, ah, sí la puse a esa hora. Le dio risa, que le dije, bueno, la puse a las nueve de la noche, ¿qué hora es el Super Bowl? A las seis, vas a estar en tu charla cuando va terminando. O sea, en lo más bueno, le digo, bueno, ni modo, yo me senté a ver el Super Bowl en las seis de la tarde, porque hoy, él dijo, hoy voy a hacer una pizza y no sé qué, hoy fue así. Y entonces veo algo de las energías que quiero que empezara a compartir. Y ojalá que ahorita ya checamos si ya te sirve bien el audio para que también nos contribuyas con esto. Y fue que yo veía, y cómo está súper abarrotado el estadio. No sé cuánto, cuánta gente puede haber ahí, pero es un montón de gente. Y yo decía, guau, cuánta gente ahí. Y cuánto vale cada entrada, hasta los que van hasta allá, hasta arriba, que no ven casi nada, pero las entradas no son baratas. Y cuántos flujos de dinero están ahí alrededor del Super Bowl, que es algo divertido para, sobre todo pues para la gente de Estados Unidos y ya cada vez más países seguimos eso. Es cuánta diversión hay ahí y cuántos flujos financieros se generan a raíz de ese evento. Porque no es solamente las entradas al estadio que pagan las personas. Creo que son hasta membresías que pagan. Mi esposo me platicaba, no, esas entradas ya las compraron hace años. Ahorita si quisiéramos entrar, muy difícil conseguirlas. Yo, guau. Entonces, esa es una. Lo que se hace de los souvenirs, lo que pagan las empresas para que puedan postear, bueno, publicar ahí sus productos. ¿Cuántos flujos financieros se mueven a través de eso? Y ahí otra vez la conciencia es, de nuevo, el dinero sigue al gozo. ¿Cuánto gozo está ahí y cuánto dinero está ahí? Y entonces empecé yo a jalar energía de todo. Mostraron el estadio se lleno y yo le dice a mi esposo, ¡A la energía! ¡A la energía! Y yo, ¡A la energía de toda esa gente que está dispuesta a pagar por estar ahí! Lo que compran ahí de comida y bueno, y todo eso. Entonces yo estaba ahí metida en este, ¡A la energía de eso! Entonces, ¿cuánto dinero nosotros pudiéramos estar creando en nuestra vida? ¿Y cuánta facilidad con el dinero? ¿Cuánto gozo y cuánta diversión? Si estuviéramos dispuestos a simplemente conectarnos con cuánto, ¿qué es lo que gozamos? ¿Y cómo puedo generar dinero con esto? Incluso aquí viendo la televisión decía yo, ¿Cuánto dinero puedo generar solamente jalando energía? ¿Y qué tal que, cuánto el quitarme las expectativas, que te mandé un audio hace ratito, el quitarme las expectativas que tenga de que salga así WhatsApp, es requerido porque son esas expectativas las que nos quitan todo el gozo y el disfrute. Y yo estaba con una pregunta, ¿qué tomaría para que yo no tuviera ninguna expectativa de lo que estoy haciendo y lo hiciera solo por diversión? ¿Y qué requiero yo ser y hacer para hacer esto que estoy programando, ya sea el intercambio, ya sea esta sesión, ya sea hablar por teléfono con alguien? ¿Qué tal que no estoy atada a un resultado? Y simplemente, ¡ay, me encanta hablar! Voy a hablar por teléfono, me encanta hablar de la conciencia, independientemente si alguien le checa algo de lo que yo vaya a ofrecer o lo que sea, solamente porque me encanta, ¿qué tomaría para que lo haga por eso? Y entonces esa sea mi diversión, y mi diversión no dependa de si hay, por ejemplo, cuando estuvimos en la pandemia siguieron jugando y estaba solo, solo el estadio, ¿no? Yo decía, ¡ay, han de estar muy tristes los del equipo! Punto de vista, ¿qué tal que no? Puede ser que sí, porque estamos ahí con todo esto, entonces, ¿cuánto a veces nosotros estamos haciendo que los puntos de vista y los resultados que esperamos que tenga cualquiera de nuestras acciones nos quiten el gozo? Y por lo tanto, ese gozo que nos quita, no permite que el dinero venga, porque el dinero sigue al gozo. Así que, gocemos. Vamos a probar. ¿Tú qué piensas, Doni, acerca de esto? A ver, vamos a checar a ver si ya te funciona tu audio. A ver. ¡Ya, sí! ¡Sí! ¿Qué más es posible? ¿Qué más es posible? Gracias por toda su contribución. Y coincido contigo, Sandy. Abrirnos a recibir, sin importar qué, es algo que también suma muchísimo a nuestra vida. Y esta pregunta que nos compartes de, ¿qué tomaría ser yo sin expectativas? ¿Qué tomaría hacer lo que yo hago sin expectativas? Abre un gran espacio. A mí me lo abren muchísimos. Porque lo que he ido descubriendo de mí a lo largo de este tiempo es, ¿cuántas veces se ha puesto expectativas en algo que hago? Y por enfocar mi energía en la expectativa, me olvido de disfrutar. Me distraigo de, distraigo mi energía en el foco de hacerlo y de permitirme ser quién soy y de recibir ese gozo y de lo que soy, por estar enfocada en lo que espero de, de mí, de lo que estoy haciendo, de las otras personas, de la misma situación. Y entonces es, ¿cuánto estoy restando? Porque al final, punto de vista, yo lo veo así, restando de energía a eso que sí me puede dar más, como es el gozo. Porque aquí estamos, venimos aquí a gozar, a disfrutar la vida, a ser quienes somos. Exacto. Y entonces cuando nosotros le ponemos una expectativa, ¿no? Cuando nosotros le ponemos una expectativa, entonces dejamos de gozar. Les cuento que ayer estuvimos justamente haciendo intercambio con Donnie, intercambio, y nosotros nos hacemos unas facilidades que, ¡guau! ¡Bien poderosas! Bien potentes y quedamos guau. Y justamente también hablamos un poquito acerca de eso y de las expectativas y de cuánto como que queremos estar como en esta realidad. Como nos hacemos incorrectas. Estuvo mucho ese tema del querer ser correctas, pues porque yo no creo que seamos las únicas o yo sea la única. Y más bien, justamente ni siquiera era mío, sino más bien todo lo que percibimos de otras personas. que por querer ser correctos, porque nos dijeron cómo debemos de, tenemos que, y todos esos implantes que tenemos, dejamos de ser nosotros mismos. Y una de las cosas que es muy importante que tengamos en cuenta, chicos que están aquí, chicos y chicas, ¿cuánto dejamos de divertirnos y dejamos de ser nosotros mismos? Porque cuando nosotros estamos siendo nosotros mismos, realmente no estamos en el juicio de si estamos correctos o incorrectos, si está bien o está mal, sino simplemente estamos divirtiéndonos enfocados en lo que sea que estemos haciendo sin distracciones. Y cuando empezamos a voltear a, ¿lo estaré haciendo bien? ¿Será que sí les va a gustar? ¿Será que X o que Y? Y entonces ahí dejamos de ser nosotros y nos convertimos en como que la esponjita energética que está tratando de agradar a todo el mundo. O no agradar a todo el mundo, sino ser, ¿cómo se dice la palabra? ¿Aprobados? Sí, ser aprobados por los demás. Para entonces, otra vez volvemos a sentirnos correctos. Y eso es tratar de estar siendo parte de esta realidad. ¿Cuánto? Y esta es una pregunta que creo que nos puede servir. Y es cuánto estamos enfocando más nuestra energía. ¿Cuánto más estamos enfocando más nuestra energía en hacer parte de esta realidad en lugar de crear nuestra propia realidad? Y todo lo que esto es y trabajo, lo destruyen y es crean todo, por favor. Jalen energía de todo eso, jalen energía de todo eso y uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres, que se vaya. ¡Wow! Estaba escuchando mis grabaciones de la clase El Fundamento con números y también hoy estaba. Yo soy adicta a la conciencia. No sé si te pasa lo mismo, Doni, pero yo, a mí me encanta todo esto. Por eso cuando tenemos sesión, cuando nos facilitamos o con alguien más, así como que a mí me expande todo eso y hoy estuve también en esto. ¿Tú qué opinas? No sé si alguien quiere poner preguntas en los comentarios. Escriban, por favor, qué piensan de lo que hemos dicho hasta el momento. Fíjate que sí, coincido contigo, Sandy, y algo que me llega es cómo es que nos podemos dar cuenta de en dónde estamos enfocando nuestra energía o de qué manera podemos identificar esos puntos de vista que nos hacen crear más expectativas en lugar de permitirnos gozar de lo que estamos haciendo. Y justamente creo que las barras es una excelente herramienta que nos permite y nos contribuye a liberar esos puntos de vista. Muchas veces actuamos ya desde un subconsciente, desde una programación, porque siempre lo hemos hecho así, porque son cosas que aprendimos que nos funcionaban en ciertas situaciones y entonces nuestros canales neuronales pues se conectan y deciden como punto de vista que es la única manera de hacer las cosas para nosotros. Punto de referencia. Ajá. Y que es la única manera que nos funciona. Entonces, hay momentos en la vida en que queremos crear cambios, que queremos hacer las cosas diferentes, que queremos resultados diferentes. Como lo hemos escuchado, el tendencia, hacer lo mismo esperando resultados diferentes es muy loco. Exacto. Sí, exacto. Entonces, ¿cómo puedes identificar esos puntos de vista? Y creo que las barras nos ayudan a identificarlos y también a soltarlos. Hay puntos de vista que son tan inconscientes, pero están tan a flor de piel que nos llevan a reaccionar que no los vemos y que además, por ejemplo, las barras nos ayudan a disiparlos. Pues ayer. Ajá. A mí me hice a fin porque me acordé que ayer me estabas haciendo los procesos y me estaba, bueno, también creo que, no sé si estábamos con algún punto de las barras, pero dijiste, son puntos de vista que tenemos que llegan, incluso no somos conscientes de ellos, porque incluso pueden ser puntos de vista que ni siquiera son de estas vidas. Así es. Memorias que tenemos ahí y cuando a mí me vino y te dice, ah, me acordé porque fue como que, ah, y como que se va abriendo y me vino tal cosa y así como que era, wow, yo no sabía que tenía esto y a lo mejor no tenía ni siquiera sentido con lo que es Sandra, la Sandra de esta vida, pero dice, es que me vino esto y esto y en ese momento, mientras estamos haciendo los procesos, wow, se abrió un súper espacio que me sentí así como, wow, y eso justamente es lo que hacen las barras, las barras de access para las personas, no sé si aquí hay, hay personas que no conocen acerca de lo que son las barras de access para hacerles un poquito de introducción, ya nos hizo un poquito Donny y este, y también me gustaría ahorita que compartiéramos un poquito acerca de cómo fue nuestra experiencia la primera vez, nuestra primera vez, pero entonces, cuánto, cuántas personas están aquí que no conocen absolutamente nada de lo que son las barras de access. voy a leer comentarios, dice, dice Ariadna, sí, va, a mí me ha pasado que por querer hacerlo perfecto tengo presión y no disfruto el camino por querer estar con las expectativas a tope, así es, pero esto es algo muy normal, en esta realidad si nos enseñaron tenemos que ser perfectos, correctos, hacerlo todo bien, porque si no, entonces estamos mal y no queremos estar mal, entonces, todos los lugares donde no nos estamos permitiendo estar, ser imperfectos, ser incorrectos, no ser, no estar bien, ¿estarían dispuestos a dejar y todo eso, por favor? Sí. En uno, dos y tres, que se vaya, disuelvan todo eso, todos los lugares donde, donde seguimos funcionando desde los puntos de vista de nuestros ancestros, de nuestros padres, del gobierno, de otras personas para poder cumplir todas las expectativas del mundo allá, pero al último de ti, ¿estarías dispuesto a destruir y crear todo eso por toda la eternidad, por favor? Sí. Wow, gracias. Inhalen profundo y disuelvan todo eso, disuelvan toda esa energía, bajen todas sus barreras, disípenlo y que se vaya totalmente. Dice Patricia, ¿cuánto he basado mi autoestima en la aceptación, aprobación de los demás? ¿Cuánto? 100%, 25%, ¿cuánto? ¿Cuánto les viene? ¿Cuánto hemos basado en nuestra autoestima, en nuestra, nuestra, nuestra autoimagen, nuestra, nuestro amor propio a lo que nos digan los demás? ¿Cuánto, cuánto me puedo amar? Por ejemplo, hay programas que he hecho, por ejemplo, del peso. Es que peso tantos kilos y me odio. Y yo le decía como dentro de cuántos kilos te puedes amar, ¿no? ¿Cuántos kilos? ¿Quién se puede, quién se tiene que amar más? ¿Las flacas se aman más que las gorditas? O, es indistinto. Los kilos no, no van a, no son los que van a decir cuánto vales, cuánto amor propio te mereces o cuánto no, pero son nuestros puntos de vista que tenemos acerca de eso. Entonces, todo eso, todos los lugares donde hemos estado basando nuestra autoestima, nuestro amor propio, nuestro valor, a lo que digan los demás, a los puntos de vista de los demás, ¿estarían dispuestos a dejar ir todo eso, por favor? Sí. Gracias, inhalen profundo, disuélvan todo eso, disípenlo, disuélvanlo y llévenlo a decir cero. ¿Algo que quieras contribuir aquí, algunos procesos que quieras contribuir, Doni? Sí, ¿cuánto más podemos recibir? Me gustaría que ahora que hemos inhalado y exhalado y conectado con nosotras, seamos conscientes de todo lo que percibimos. perciban cuánto ya están recibiendo de una clase de barras, de esta creación de intercambio. Y para quienes no conocen las barras, solo perciban su cuerpo y noten cómo la energía está ahí, cómo llegan cosas, cómo se están haciendo conscientes de ciertos temas. Entonces, ¿qué tomaría que se permitan recibir? Porque cada creación con la que eligen conectar les contribuye desde el momento de la elección, nos contribuye desde el momento de la elección. Todos somos contribución. ¿Qué tomaría que nos demos permiso de recibir toda esa contribución que ya está ahí para nosotras? Desde que lo elegimos, observemos eso, ¿cuán poderosa es nuestra elección? que nos lleva a crear más desde el momento en que lo elegimos, nos lleva a recibir más, nos lleva a movernos del lugar, nos lleva a sumar otra energía. Hoy estamos aquí, observemos, todas estas energías de cada uno nos están contribuyendo, si nosotros lo permitimos, elegimos estar aquí, ¿qué tomaría que disolvamos todas esas programaciones que no nos permitían recibir antes, que no nos permitían ser conscientes de cómo cada elección que tomamos nos lleva a recibir, lo que sea que haya que recibir, ¿qué tomaría que recibamos? Entonces, vamos a hacer un 5, un 2, 3, 4, 5, un 2, 3, 4, 5, 5, un 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, y suelten su mente, suelten su mente, suelten su mente, suelten su mente. Este es un momento de recibir. Guau. Escútenlo ahora, un 2, 3, 4, 5, un 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, y observen, si hoy están recibiendo a través de un Zoom, qué poderoso sería que pudieran darse el permiso de recibir a través de un intercambio de barras, de una clase de barras, de una certificación de barras, de una sesión, de una sesión, y no solo de las barras, de los procesos de cuerpo, de todo esto. Guau. Con la herramienta que ustedes elizan. Claro. Incluyendo a cada una de nosotras. Guau. Imagínense cuánto podemos recibir de nosotras mismas. Cuánto podemos recibir de cada inhalación. Solo inhalamos y exhalamos y noten cómo ya perciben su cuerpo diferente. Guau, si lo has dicho bastante. Gracias por esa invitación, Donny, porque justamente eso es lo que la invitación de hoy me regresé a ver, a ver cómo fue el nombre que le puse a esto. Y fue despidiendo la limitación e invitando ligereza con las barras. Y justamente eso que acabas de explicar y compartir, gracias por eso, esas son las barras. La invitación de las barras es recibir más. Las barras de Access Consciousness, para los que no conocen, ya nos explicó un poquito, con solamente la palabra recibir, es la mejor explicación. Las herramientas de Access Consciousness, Access Consciousness son un conjunto de herramientas que nos permiten crear una vida mucho más grandiosa si lo elegimos. Y justamente nos invita a saber qué sabes, es como el eslogan, Access Consciousness y sus herramientas nos invitan a saber qué sabes. ¿Por qué? Porque tú tienes todo lo que requieres saber ahí, no estamos hablando solamente de conocimiento, información, estamos hablando del saber, el saber que a veces digo yo sé, no sé por qué, pero yo sé qué es esto, ese saber que siempre está ahí y que lo dicta la energía, no lo dicta la información, los degrees que tienes, no, sino más bien la energía. Entonces, desde que yo accedí a estas herramientas, para mí ha sido tan fácil y yo era una de las personas que para mí era difícil ir a un restaurante y escoger qué comer, o sea, yo no podía, yo no podía irme a poner, a conseguir ropa y yo no sabía porque yo decía hay 10 mil cosas en la tienda, no puedo escoger y no puedo, automáticamente yo no puedo, tú dime, mejor alguien más sabía más que yo, tú dime qué me pongo, tú dime qué como, porque yo no puedo escoger, hasta dónde me limitaba del no poder escoger qué comer o para no pasar esa vergüenza porque para mí era vergüenza no saber qué escoge la gente y ya está escogiendo el menú y yo todavía no sé porque hay tantas cosas no puedo decidirme entonces voy a comer lo mismo de siempre con las herramientas de access guau, para mí es, yo me divierto con esto, yo me divierto simplemente agarro el menú y empiezo qué quieres cuerpo y ya sé y a veces veo y digo no quiero eso pero mi cuerpo no deja de mirar eso bueno, mi cuerpo quiere eso y entonces cada vez sigo más esa energía ese saber que mi cuerpo sabe pero que yo había decidido y me he sorprendido mucho en cómo comer en cosas que yo antes había decidido que no podía que yo que a mí no me gustaban un ejemplo la miel para mí el punto de vista de la miel para mí solamente es para remedio cuando estoy enferma la garganta mis tecitos con montón de miel o con limón y miel y la miel nada más es para eso mi hijo le encanta la miel con pan yo decía no eso con cajeta con con lechera no sé qué pues cuando empecé yo a preguntarle a mi cuerpo mi cuerpo me decía miel y después lo probé y dije oye sí sabe rico pero son cosas así tan sencillas que pueden parecer ay qué tontería pero esas aparentes tonterías te cambian la vida porque tú empiezas a disfrutar la vida con cosas sencillas de decir ay qué rico sentarme y yo poder elegir saber que yo soy autosuficiente antes yo le daba a alguien más el poder de mis decisiones alguien que sabía más según mi mente ay este mi esposo es más seguro de mí mismo que él me diga qué hago ahora ya no ahora ya yo siempre elijo mis cosas sí a lo mejor a veces este le platico y tomo en cuenta su punto de vista porque sé que es contributivo para mí pero ya ya es desde la contribución ya no es desde tú sabes más que yo yo soy muy inmensa y antes esa era la energía que yo tenía tú sabes más que yo si tú no estás yo me muero ahora ya no tengo esa energía ahora yo digo wow qué contribución él es mi vida en mi vida qué contribución es Donny en mi vida qué contribución y estoy invitando más personas que son contributivas no porque saben más que yo o menos que yo solamente porque percibo esa energía de wow cuánto podemos crear juntas las barras de access son una herramienta maravillosa son 32 puntos en la cabeza que cuando los tocamos suavemente nos permiten liberarnos de puntos de vista que tenemos ahí que hemos consideraciones puntos de vista que tenemos hace mucho tiempo y que si estamos dispuestos a soltar se van a soltar y entonces vas a empezar a ver cambios en tu vida algunas personas pueden ver en una sesión cambios grandiosos otras a lo mejor pequeños cada quien está como que en el momento lo que esté dispuesto a lo que nos dijo Donia hace ratito recibir y lo más maravilloso es que empezamos a recibir cada vez más recibir no es a recibir dinero sí también se van a abrir los flujos financieros porque algo que no sé si a todos los que hemos hecho access y barras pero en mi caso sí el recibir dinero se abrió muchísimo y cada vez se abre más y el recibir juicios y el recibir personas que antes yo tenía puntos de vista de estas personas no el recibirlo todo cada vez es más y es muy muy grandioso eso entonces las barras son para eso son nos permiten relajarnos es como digamos un apapacho para ti un espacio para que tú recibas para que te relajes y para que te permitas recibir qué es lo que se muestre si tú no tienes expectativas puedes ser más mucho más grandioso que si tienes expectativas que más este nos puedes agregar Donny chicas escriban aquí qué preguntas tienen qué dudas tienen escríbanos en el chat para que nosotros podamos contestarles sus dudas bueno a mí me elijo contribuir con esto a veces escuchamos mucho de la energía y pensamos que es cosa de otro mundo de otra dimensión que eso para nosotros no aplica que no está comprobado por la ciencia y quiero recordar que cada uno de nuestros pensamientos tiene un lugar en nuestras neuronas y que esas neuronas se conectan a través de canales energéticos que nuestro cerebro regula a través de la generación de procesos químicos que le permiten recibir o no ciertos pulsos eléctricos que son muy bajitos pero están ahí cuando nosotros tocamos esos puntos de la cabeza que son las 32 barras que además cada una es para algo en específico como el dinero el control los sueños el cuerpo el dinero la sexualidad el gozo la felicidad entre muchos otros lo que hacemos es permitir que energía eléctrica conecte no es que vamos a sentir toques no es que vamos a bajar energía y vamos a tocar esos puntos esos nodos en donde coinciden diferentes canales neuronales y lo que esté ahí guardado se va a disipar seguramente ustedes si tienen más curiosidad pueden buscarlo hasta en google y youtube van a poder revisar estudios científicos que se han hecho al respecto de la neurociencia de la plasticidad del cerebro de cómo funciona esto en nuestra cabeza estas 32 barras también nos ayudan desde esa manera si ustedes lo quisieran ver desde un lugar más físico más terrenal más en la tercera dimensión entonces todo eso que fuimos guardando en nuestra cabeza a través de aprendizajes que tuvimos o en la escuela en nuestras experiencias o en vidas pasadas o que vienen en nuestra genética se pueden liberar desde ahí si tiene mucho que ver con el recibir y lo que me doy permiso de recibir eso sin duda y en mucha mucha contracción que tengamos ahí se va a liberar ¿verdad? así es ¿por qué no nos compartes cómo fue tu primera vez con las barras? ¡Wow! fue maravillosa la verdad es que yo ni siquiera fui a una primera sesión de barras a mí me encanta meditar y después de una meditación que hice yo me quedé mucho con la sensación de quiero agarrar mi cabeza necesito masajear mi cabeza tocar mi cabeza y así anduve al menos una semana o dos y entonces empezó a llegar a información a mí a través de las redes sociales de personas que se hacían masaje en la cabeza o meditaban y querían también como soltar ideas hasta que llegó a mí alguien que hizo un comentario de las barras que yo en ese momento no sabía que eran las barras y yo dije bueno pues ¿qué es eso? tiene que ver con tocar la cabeza voy a investigar llegué con Verba Larcón que fue con ella con quien tomé mi primera certificación de barras y ella hablaba mucho de los 32 puntos de la cabeza que por lo menos o sea lo que decían como dicen en barras lo menos que te vas a llevar es un masaje relajante de la cabeza y ustedes seguramente han vivido esos momentos en los que pensaste un montón en los que la tensión es tanta que ya no aguantas la cabeza ah pues después de las barras ya eso se disipa al menos entonces empecé a revisar ese tema y decidí elegirme una certificación a mí me encanta estudiar entonces yo dije pues voy por eso si me va a ayudar ahí voy me lo puedo hacer yo y que tomaría que alguien más entonces fui a la primera certificación me encantó porque en las certificaciones estás y recibes al menos dos procesos y eso me ayudó un montón y algo que me regaló además de todos los beneficios de la de las barras fue que saliendo de esa clase recibí una llamada ah pues miren esta piedrita también la vi en una de mis meditaciones saliendo de esta clase una de las recomendaciones de Vero fue una chica que vende estas piedras y yo la vi y dije esa es mi piedra entonces esa es la primera la otra en la en en ese en ese día recibí una llamada que lo que me llevó a recibir fue una beca del 100% wow para certificarme como angeloterapeuta wow se activaron el recibir se activó el recibir y víate cuán grandioso porque justo cuando hablabas de qué beneficios ha traído para mí las barras y cuánto nos damos permiso de recibir yo dije me permite conectar más con los ángeles y sí o sea ahorita que estoy haciendo esta esta mención me doy cuenta de cómo desde ahí ya estaba el llamado y yo me resistía por todos los puntos de vista que traía así no es no por aquí no es así no es por ahí y dónde están mis angelitos ajá o cómo va a ser esto o sea cómo es posible que yo si alguien más lo puede hacer mejor mucho era mi tema ajá entonces y y venme ahora wow qué más es posible me encanta bueno yo le quieren que les cuente la mía quieren que les cuente mi primera vez que cuente es que justamente a mí también me pasó que yo no tomé sesiones pero yo ya llevaba bastante tiempo escuchando videos y siguiendo facilitadores y tomando clases así por zoom entonces yo siempre vi mucho cambio con los procesos verbales ah yo tenía yo tenía una coach una coach personal que fue la que me me hizo que yo empecé a investigar acerca de access porque ella me me facilitaba y yo decía es que nada más dice esa frase y a mí me cambia la vida o sea y yo decía wow yo quiero saber más de eso y este y entonces después aunque no fue de inmediato yo estuve como dos años así como que solamente viendo y tomando clases online y me y veía mucho cambio o sea mucho mucho cambio yo decía wow hablan de las barras y y que las barras y que las barras pues creo que ya es tiempo de que vaya de que las pruebe porque nada más me hablan y si así solamente por zoom yo siento que me me ha cambiado la vida y que yo ya estaba recibiendo más dinero y que ya entonces pues quizás me iba a cambiar más y entonces justamente fue cuando yo tomé mi primera clase de barras con con Manfred Cepeda fue que la tomé y este y esa clase también fue wow fue una clase súper grande había más de 70 personas y este y para mí fue un como shock porque yo acuerdo yo me acuerdo que tenía o sea yo tenía a pesar de que había avanzado mucho tenía muchos este puntos de vista ahí muy fijos que me tenían trabadas en temas sobre todo las relaciones no y de la dependencia que yo sentía emocional con mi esposo o sea era una dependencia que yo decía no el día que no esté me muero y yo me la pasaba matándolo mentalmente y casi cortándome las venas por todo lo que me imaginaba o sea yo me la yo sufría muchísimo yo mi esposo salía a trabajar y yo me quedaba casi rezando el rosario de que no le pasara nada de que no sé qué o sea era otra persona totalmente diferente y ese día cuando me hicieron las barras de hecho antes de las barras hay un un procesito que se hace en la clase de barras que es este el desconectar los estos vejan wow desde ahí yo dije Dios mío ¿qué está pasando? ¿qué me hicieron? o sea como que me quitaron un un lastre pero yo como que quería devuélvanmelo estaba así yo devuélvanme de eso yo no sé estar así libre era una sensación muy fea para mí pero después así como que ya cálmate Sandra ya pasamos a las camillas y en las camillas fue así como que wow cuando tenemos clase de barras se recibe la sesión y también das tú la terapia entonces son dos veces tú las das dos veces las recibes dos veces en esa cuando cuando me hicieron la sesión yo recuerdo que me tocaron el punto de alegría y gozo y así literal me tocaron el de tristeza y yo me agarré a llorar yo estaba tengo muchas ganas de llorar pues llora llora y llora y después ay ahora tengo mucha risa perdí o sea era tan chistoso yo decía wow esto sí está chistoso porque nada más primero me estoy muriendo allá porque no sé qué dijeron y me impactó y después era muerta la risa y así como que a mí me hacía algo algo ilógico y yo por qué me ando riendo así como si nada o sea no sé ni por qué entonces para mí fue algo mágico y de ahí pues se disiparon cosas que realmente ya ni me acuerdo porque son cosas como que te empiezas a liberar de tantas cosas pero de repente empiezas a ser más tú porque ser más tú es quitarte todas esas limitaciones que tienes y a ti se te hace natural entonces ya después como que llega ah es que yo soy así la gente no es que tú cambiaste mucho no yo siempre he sido así o sea yo ya me siento como que en ese momento me acomodé a la nueva Sandra y para mí empezó a ser natural aunque las demás personas ¿qué te pasa? ¿qué haces eso? ¿o por qué eres así? y es fue mágico entonces nosotros queremos invitarles a un intercambio que nosotros vamos a hacer el próximo sábado donde vamos a dar intercambio de barras de access si tú ya eres practicante de barras para ser practicante de barras necesitas haber tomado una clase de barras si ya eres practicante de barras pues ya sabes dar la sesión por eso se llama intercambio vamos a reunirnos para dar las barras y recibirlas pero también vamos a dar espacio a las personas que no conocen y que quieren recibir para practicantes pues este no va a tener ningún costo más que vamos a estar compartiendo allá si no eres practicante si vamos a cobrar una cuota de recuperación y es mínima que son 150 pesos ¿verdad Doni? 150 pesos va a ser los que quieran ir a recibir barras también vamos a estar haciendo una charla así rica a lo mejor contestar preguntas incluso tengo aquí mi set de preguntas donde lo que hacemos es como conectar con la energía que necesita la persona y regalarles unas preguntas va a estar padrísimo este sábado en Chapultepec lo vamos a hacer yo estuve la semana pasada revisando y hay bastantes lugares pero estuvimos en un lugar que es cerca de donde te dije del Papalote del Museo del Niño ese por ahí lo vamos a hacer hay un espacio grandecito entonces la idea es que que lo hagamos allá y sería que llevaran su tapete como de yoga o su cobijita para que la puedan poner y acostarse ahí ¿qué más Doni? ¿qué más se me pasa? una pasada una pasada si quieren llevar algún alimento o agua para compartir o para ustedes mismas sería grandioso cuando hacemos sesión de barras muchas veces percibimos la energía que fluye ahí entonces seguramente irán saliendo temas yo cuando doy sesiones de barras me llegan un montón de cosas y también las voy compartiendo y voy facilitando a la persona también eso iremos haciendo estaremos muy abiertos a hacer contribución a recibir contribución entonces seguramente es un espacio delicioso para nosotros para nuestros cuerpos entonces ¿qué más es posible? no Ariadna no se puede Ariadna dice este si soy practicante y aún me tengo que ir con mi acordeón ¿puedo llevarlo? no, no se puede porque ahí vamos este tache incorrecta no, ¿cómo no? claro es que nosotros cuando hacemos la clase de barras nos dan un cuadro aquí está con los puntos yo que ya soy facilitadora y Donnie dentro de poquito ya porque ya también también lo usamos realmente ya es como por usarlo porque me doy cuenta que sí ya prácticamente uno ya se lo sabe pero no pasa nada o sea acuérdense que nosotras no hay nada incorrecto este llevamos y llevan justamente es eso entonces es llevan la carta lleven su carta de puntos lleven la frazada o si quieren para ponerse o solamente para acostarse a la hora que vamos a estar no sé cómo esté el clima pero yo creo que ya estaba haciendo un poquito más de sol va a ser a las 11 de la mañana en el encuentro va a ser en la puerta de museo de papalote del niño sí museo papalote del niño está bueno ahí está en la en la taquilla nos paramos ahí ahí nos esperamos y de ahí vamos a caminar que está cerquita para buscar el espacio depende del número de personas que esté ahí pues ya vamos a buscar qué espacio nos conviene más entonces es el este de yoga puede ser el tapetito o su cobijita su almohadita el 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 acordeón como dice Ariadna este pueden llevar este para compartir lleven agua lleven su botellita de agua si no de todas maneras ahí en donde está el museo hay una zona de comidas ahí pueden comprar antes y llevarse aunque yo les diría que mejor lleven pues les va a salir un poco más costoso ahí que allá pero bueno es de cada quien elige lo que quiere igual cuando terminen pueden ir a comer allá hay una zona de comidas o pueden este llevar su lunch va a ser de 11 alrededor de 11 a 2 y media o 3 de la tarde depende de que tan bueno se ponga pero si este realmente eso sería y los que no son practicantes sería 150 pesos nos encontramos y en cuanto nos acomodemos lo primero que vamos a hacer es pues recibir el dinero después empezamos la plática vamos a contestar preguntas lo que pasa cuando corremos las barras como decía Loni es que salen muchas cosas puntos de vista que a lo mejor también queríamos que no teníamos más bien era que no estábamos siendo conscientes de eso salen a veces como estamos recibiendo de la otra persona entre los dos hay cosas que estamos liberando hay puntos en común que tenemos justamente ayer que nos hicimos los procesos yo salía con un tema y ella también como que hacía click eso también para mí y es como que hacemos click la persona que nos está dando las barras y la que está recibiendo tenemos puntos de vista en común con los que hacemos click que nos soltamos hasta mucho más rápido entonces de verdad que es maravilloso y me dará mucho gusto que puedan acompañarnos que estén ahí con nosotros no sé qué se nos pasa Donnie pues solo preguntarnos cuánto más podemos recibir cuánto más contribución podemos ser para nosotras y los demás cuánto más nos podemos divertir y me gustaría muchísimo que ya que están aquí se permitan recibir toda esta energía que estamos creando y todo lo que seguimos creando entonces también la invitación sería sean conscientes de lo que se va presentando en estos días en su camino en su vivir en su persona porque hoy ya hemos movido mucha energía mucha 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 no y también les comentamos que este va a ser primero seguramente de muchos porque yo ya estaba comentando a Donnie yo creo que vamos a estar haciendo mínimo una vez al mes porque yo ya o sea yo todavía no estoy en el intercambio pero yo ya dije yo quiero más yo no quiero solo uno yo quiero muchos entonces este va a ser el primero y también va a haber una clase próxima también en marzo así que o sea van a haber muchas creaciones también que vamos a estar compartiendo con ustedes y la idea es que nos conozcamos a mí me encanta hacer lo que hago y hacerlo en Zoom pero creo que ya me está llamando quiero conocerlos quiero abrazarlos quiero platicar en vivo con ustedes no saben lo rico que es conocer personas así con esta magia de verdad es muy divertido y sobre todo compartir con estos temas ¿no? que tenemos tenemos el punto en común es que nos encanta la conciencia y si ustedes están aquí es porque también están buscando eso me tomaría que compartamos mucho mucho más ¿se cayó Donnie? creo que sí entonces me dice Patricia qué maravilla me uniré a la sesión energéticamente ¿es de ¿de qué? SJR si será compartido vía Zoom no creo que sea compartido vía Zoom Patricia pero seguramente iré a hacer algún live a lo mejor vivo un ratito a lo mejor en un ratito sí lo hago igual en mi Facebook pero por Zoom no creo ¿para qué? pues para mostrarles cómo estamos viviendo el evento ojalá irse a algunas más personas los que quieren estar ahí de verdad los vamos a esperar el punto de encuentro va a ser como les digo la parte de la taquilla del papalote museo del niño y ahí nos encontramos a las 11 de la mañana en punto y este por eso tenemos un grupo de WhatsApp ¿por qué? porque puede pasar que ese día ay me perdí ¿dónde está? no sé qué pero si ustedes están en el grupo de WhatsApp ahí nos pueden escribir y nosotros ah bueno te decimos estamos en tal lugar te mandamos la educación no sé para que llegue más fácil pero si no están en el grupo de WhatsApp entonces y yo lo estoy haciendo así porque la vez que yo también fui una vez a un intercambio de barras en Chapultepec así fue y también estaba yo ¿dónde están? bueno ahí estaban varias chicas no te ayudo no sé que nos conocíamos solo por el grupo de WhatsApp y hasta ese día nos conocimos en vivo y fue muy bonito entonces la verdad y el lugar está hermoso así que ¿qué tomaría que puedan ir? dice Patricia que está en San Juan del Río Querétaro está cerquita Patricia vente también este Mish está cerquita ¿quién puede hablar? vente láncense láncense y están un ratito aquí con nosotras ¿qué tal que les gusta? y este ¿cuánto puede ser esto un regalo para ustedes? y si lo pueden estar no importa únanse al grupo de WhatsApp para que los próximos que vamos a tener fijo en marzo vamos a tener uno también o sea no sé pero o vamos a tener algo siempre vamos a tener algo así es algo que me gustaría destacar hoy es ¿cuánto más podemos disolver las barreras que hemos puesto para recibir? sí y todo lo que no nos permita lo disolvemos por favor vamos a venir Mish wow qué rico por fin te voy a conocer en vivo ay Amish ya no sé hace cuántos años la conozco pero ¿qué tomaría para que por fin nos conozcamos en vivo? genial Ariadna también ya tiene rato que son clientes mías también qué rico Florence ¿cuántas más de ustedes se pueden unir? espero que sí puedan y si no de todas maneras unanse al grupo que en los próximos podemos estar ahí y hay muchas invitaciones también de otras creaciones ya se los haremos saber si tienen alguna pregunta alguna duda algo más que requieran que les contestemos ahorita antes de terminar esta sesión pónganlo aquí en el chat y me llegó ahorita Sandy ¿qué tomaría que en algún momento nosotras vayamos a Puebla o a San Juan del Río? ¿verdad? claro ¿qué tomaría? ¿qué tomaría que empecemos así? ¿que podamos hacer creaciones también por allá? sí me tomaría que la invitación que seamos esa invitación y que nos inviten ¿qué más? ¿qué más? puedo invitar desde Blue Wish si claro si quieres si quieres escríbeme y yo te paso la información del grupo o más bien me los mandas y los ponemos en el grupo te paso el flyer del intercambio para que lo puedas poner en tu grupo yo no pongo eso ahí porque pues es tu grupo y por respeto pero qué bueno que si lo quieres compartir gracias Mitch por eso y también en San Juan del Río dice sí y ¿a dónde más? ¿a dónde más podemos ir? ¿qué tal que este año es el año de los viajes? y de conocer gente maravillosa que que conocemos hace mucho tiempo Leticia está en Wyoming y Leticia también yo siento que ya la quiero un montón y es así como que hay personas con las que hacemos clip y no las conozco en vivo pero así como que es una energía tan bonita que tomaría que todas esas personas con las que nos encontramos en algún momento de nuestra vida nos podamos abrazar en vivo y salir de la virtualidad y todo lo que lo impida podipo que se vaya que se disuelva bueno pues chicas gracias por este espacio gracias por recibirnos gracias por recibir gracias por la energía que son gracias por tu energía tan maravillosa Donnie de verdad que a mí siempre como que eres una energía de las barras como que eres una energía así tan tan amable así como que te relaja y cuánto más nos podemos permitir recibirnos no sé qué más decirles pues que las espero que nos encantaría compartir con ustedes nos vemos entonces el próximo sábado de todas maneras vamos a estar ahí en el grupo por si tienen dudas inquietudes lo que sea ahí escriban en el grupo de whatsapp si no están en el grupo escríbanme y yo las apunto y qué más es posible y pásensela súper bien el 14 bueno creo que ya es todo por el momento sigamos el sacamos una preguntita de mejorar sí una preguntita de magia para antes de salir a ver una pregunta dos tres cuántas preguntas a ver cuántas preguntas a ver vamos a conectar con esa energía y cuántas preguntas nos pueden nos pueden servir el día de hoy nos pueden ser contribución para que esta semana que inicia sea mágica voy a dividir en dos me late que en dos a mí también me late en dos dónde quieren que a ver ustedes díganme de este lado es el uno y de este es el dos de cuál creen del uno del uno les vibra del uno mira si la varias ok varias del uno vamos a sacar cuántas una dos tres catorce o la número catorce tres cuántas cartas vamos a sacar ok díganme cuando me detengo ahora esta o esta la de arriba esa es una pues esta no es porque esta es la esta es la explicación no cómo se llama la portada de mis tarjetas a ver qué dice esta dice tarjetas magia en tu vida juega a preguntar cada día y desata tu magia esta es la notan el mensaje desata tu magia la pregunta fue cómo puedo hacer mi semana más mágica gracias gracias por esa conciencia porque yo dije no esta no sirve ok pongámonos a jugar chicas juega a preguntar cada día cada día y desata tu magia está genial y si quieren las otras y si quieren jugar a preguntar me pueden pedir el set de tarjetas yo se los mando a la comunidad de su casa para que jueguen todos los días tenemos las de magia y las de dinero ahorita estamos con las de magia entonces esa esa fue la primera que nos salió mira wow yo la estaba desechando gracias por esa conciencia ok seguimos no o vuelvo desde el principio quería sacar la primera dime a ver en donde lo detengo Mish dime donde lo detengo aquí es que no se no se escuchan la que bajaste esta ok esa universo muéstrame lo que requiero ser para que la magia del dinero ilimitado se muestre en mi vida ahora wow que rica universo muéstrame lo que requiero ser para que la magia del dinero ilimitado se muestre en mi vida ahora esta me parece mucho una pregunta con la que yo estaba jugando en estos días que era cuerpo muéstrame como es ser la energía de dinero ilimitado y yo estaba con esa pregunta porque me me gustó mucho como esa energía y esta se parece mucho universo muéstrame lo que requiero ser para que la magia del dinero ilimitado se muestre en mi vida ahora y nos vamos con la que sigue a ver a ver este alguien a ver quien será espero que todas estén aquí Ariadna escríbeme tú en que momento me detengo si estás ahí Ariadna estás ahí me siento como en el Ouija estás ahí o no está sí sí está dice sí aquí ok listo dime dime cuando eso wow la número tres es qué magia no me he permitido ser que si lo elijo creará milagros regalos y sorpresas con total facilidad qué magia no me he permitido ser que si lo elijo creará milagros regalos y sorpresas con total facilidad wow qué rico cuánto cuánto no te has permitido ser la magia que verdaderamente tú eres y cuando te permite ser la magia que tú eres regalos milagros sorpresas facilidad gozo diversión se muestran más allá de nuestras expectativas gracias gracias pues espero que les hayan sido de utilidad se hayan divertido en esta sesión juega con preguntas toda la semana dice Donnie universo muéstrame lo que requiero ser para que el dinero ilimitado se muestre ahora wow gracias por las preguntas que apuntaste qué magia no me he permitido ser que si lo elijo creará milagros regalos y sorpresas con total facilidad todas las que están aquí si ya están en el grupo de de whatsapp y si no déjales paso por aquí el el enlace para que se unan si es que no están ahí pero quieren enterarse a lo mejor quieren ir a este o quieren ir al próximo por cualquier cosa que no puedan ahí lo vamos a poner aquí les pongo el el enlace las preguntas también las subo al al grupo ya están para que las tengan perfecto sí está bien o les por a ver este creo que ya la revolví para sacarlos una foto universo muéstramelo creo que quiero hacer para que la magia del dinero ilimitado se muestre ajá o las escribe si está bien porque creo que ya las ya las juegué así como puse el comentario aquí está en el grupo ah perfecto entonces igual si quieres tú tomarle una foto a la tarjeta y mandarla está perfecto también imagino me permitió y esta grabación la voy a subir en mi youtube para que podamos hacer una invitación a más personas que tomaría para que otras personas lo vean la grabación les encanté y pues nos caigan allá que tomaría entonces bueno pues ya están súper apuntados y si no pues qué tomaría para que lo elijan gracias por habernos acompañado gracias cuídense mucho les mando un besito y nos vemos el próximo sábado un besito un besito